Hola, soy Mía Rivera. He sido campeona nacional latinoamericana, subpanamericana y semifinalista en un mundial de bicicross. Lo que me apasiona más de bicicross es la adrenalina y la velocidad con la que puedes ir con solamente una bicicleta. Los valores que me ha enseñado el bicicross son perseverancia, pasión y mucho compromiso. La confianza que uno se tiene que tener para hacer distintos retos, distintas competencias, es a veces muy difícil de lograr. Pamer me ayudó bastante porque cuando yo viajaba regular, ellos me facilitaban ese tiempo o en los mismos viajes yo me ponía al día con las clases que me mandaban. El consejo que les daría a los principiantes en cualquier deporte es que se tengan confianza en sí mismos.